Tráiler Temporada 3 Konosuba La verdad, como tal es una mierda Sinceramente, el tráiler es bastante malo Osea, hemos sacado a Suma por lo que pudo entender Queriendo dejar de ser aventurero Otra vez Aqua siendo una borracha de mierda Lo interesante, Megumin siendo Megumin Pero lo interesante es Darnes, Darnes tiene un fan service Brutal Pero brutal Y bueno, poco más Lo interesante después de esto es que tenemos fecha, ¿no? Esa parte que creo que es la temporada de Darnes Que hemos visto ya en el manga Creo No, el rescate de Darnes Recordemos que Darnes tiene Creo que es lo que viene ahora Siguiendo el canon El rescate de Darnes O lo que viene ahora Tenemos fecha, fecha Abril Abril 4 Sí 4 de abril, 4-4 Guay Osea, literalmente la siguiente es eso No, la siguiente Osea Si vamos a otoño en... ¿Verano? No Invierno Otoño Primavera 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 Sí No Tenemos fecha de estreno Lo cual está guapo Y lo último es que tenemos a la princesita Yeah Tengo muchas ganas de haber animado el... Bueno Kazuma vs Todios Porque esa parte tiene que ser increíble Repito, Kazuma se folla a todo el puto palacio Es la parte más... Esa parte es buenísima Pero bueno, poco más Veo por así Que van a hacer Supongo que la saga de Darnes Y la saga de la princesa A ver cómo la hacen Sí Básicamente Me voy a cabrear mucho Cuando vea la saga de Darnes La verdad Porque hay una escena ahí Que literalmente es basura De las peores de todo el manga Y novela Pero con diferencia Y no hay excusa, eh No puedes defender esa escena Eh... Pero bueno Un poco más Lo he dicho antes El trailer en sí No se ve nada Nada Hay cero spoiler Cero... La verdad es Poco hipeante O sea No, no En serio Lo digo totalmente en serio Es muy poco hipeante O sea Es bastante malo el trailer Supongo que sea el primer trailer Sabes que el primer trailer Normalmente es así, ¿no? El segundo será mejor Pero sí Sí Y pues nada más Eh... Ah, bueno Si queréis ver mi Eh... Eh... Ahora, espérate Creo que primero viene la princesa Y luego viene el arco de Darnes Sí Sí, me he equivocado Primero viene este arco Y luego viene el rescate de Darnes Sí Lo pondré por aquí ¿Vale? Si queréis ver mi review Eh... Deu Y luego viene el arco de Darnes ¡Gracias! Así que no es el arco de Darnes